¡Hey amigos! Acaban de llegar las nuevas misiones del Avatar y el día de hoy vamos a dominar el Chakra del Sonido. Vamos a ver que salen unas cuantas misioncitas, así que acompáñame dentro de una partida para que sí te enseñe cómo desbloquearlas. Bueno amigos, ya estamos dentro de una partida y ahora les voy a explicar la ruta más sencilla para comenzar con estas misiones. Antes que nada, vamos a ver que estas son las ubicaciones de los templos. Vamos a empezar por aquí, luego nos vamos a ir al del agua que se encuentra acá, luego nos vamos a ir hacia acá y luego nos vamos a ir hacia acá. Otra misión del Avatar nos va a pedir visitar los cuatro templos, templo de agua, de fuego, de tierra y de aire. A ver, agarramos el aire control, mira ahora nos estamos acercando al templo donde vamos a encontrar el agua control, bastante bien. Mira, venimos ahora al fuego control y aquí lo obtenemos. Ahí está, venimos al templo de tierra y como ven ya tenemos todos los templos visitados. Después de usar el aire control, nos salimos, hacemos daño a enemigos y eso nos debería de dar otra misión. Ahí está, 30 segundos después de salir del aire control hay que hacer 50 puntos de daño. Mira nada, nos faltaba el tierra control, lo conseguimos y ya tenemos ahora sí los cuatro elementos. Con eso tenemos la misión de tener todos los pergaminos en una misma partida. Y por cierto, muy atentos con el aire control porque hay una misión que nos pide que nos vayamos por más de mil metros utilizándolo. Ahí está, mil metros con el aire control y nos llevamos nuestra misión. Para otra misión vamos a necesitar los poderes de agua y los de tierra. Con los de agua tenemos que meternos al agua y curarnos para tener la primer parte y ahora necesitamos los de tierra y hacerle daño a alguien con una barrera. Hay una misión la cual nos va a pedir que impactemos a jugadores con el fuego control y con el tierra control. Amigo, estás muerto. Pedían una misión impactar enemigos con tierra control. Ahí está, los impactamos y nos llevamos nuestra misión. No, ya no pude escapar pero mira, sacamos todas las misiones, lanza un oponente mientras vola con el tierra control y con el fuego control en una misma partida. Y lanza un oponente volando con el tierra control. Y eso mismo nos dio la misión que nos dice, abra el chakra del sonido para desbloquear misiones adicionales. Y ahora con eso ya tenemos el nuevo chakra. Y después de haber desbloqueado el chakra del sonido vamos a ver que nos dan el emote de Risa de Toff. Nos dan dos mil cien de chi y nos dan una subida de nivel. Pero más importante que todo eso, esas misiones nos van a desbloquear en las misiones para conseguir el chakra de luz. De esta manera vamos a ver que ya tenemos los demás. Pero esas misiones son para otro video así que no olvides seguir esta cuenta.